Más de 155 mil vehículos circulan por las calles de nuestro país de manera irregular. ¿Por qué? Porque no tienen la revisión técnica vehicular al día. De hecho, de esa cantidad, unos 126 mil ni siquiera realizaron la inspección. El resto circula a pesar de no haber superado la primera prueba. Eso se desprende del último informe elaborado por la misma empresa que provee los servicios de revisión, RITEVE. Que advierte que el número de autos en condición irregular creció en 35 mil unidades durante este año. Y de acuerdo con el estudio, solo el 59%, es decir, poco más de la mitad de la flota, pasa a la revisión en la primera inspección. El informe comprende el periodo entre enero y junio de este año.